Otro tema importante que ha transcurrido durante esta semana, antes de dar paso a los oyentes, Fran, ha sido la situación de la ley de la Cámara de Cuentas, en donde su actual presidente ha señalado que se siente satisfecho y conforme con la promulgación de esta ley. La verdad es que nosotros en estos cuatro años no hemos tenido Cámara de Cuentas, y es cierto que mucha gente se mofaba en el pasado, inclusive le había cambiado el nombre de Cuentas a Cuentos. Es cierto también que nosotros quisiéramos mayor actividad, mayor proactividad, profundidad en las investigaciones por parte de la Cámara de Cuentas, conforme o de cara al funcionariado de la República Dominicana. Y es cierto que nosotros también, sobre todo como generación joven, exigimos una actitud, una conducta transparente en cualquier escenario que cualquier funcionario o actor público o político se encuentre. Pero lo cierto es que esta Cámara de Cuentas ha dejado de ver, es la Cámara de Cuentas que más ha dejado de ver en la historia de la República Dominicana desde que la Cámara de Cuentas se creó. Y nosotros decimos, qué barbaridad que el presidente de la Cámara de Cuentas señale su satisfacción, su beneplácito a esta promulgación, porque parecería más una actuación burlesca que de reconocimiento al propio instrumento o pieza legal. Y calificamos esto de burlesco porque conocemos en endemasía lo que ha ocurrido tanto con los, lo que ocurrió en principio con los casos de persecución judicial pero política donde la propia Procuraduría intervino, la Cámara de Cuentas, un órgano constitucional de la República Dominicana, supra poder. Y bueno, la Procuraduría utilizó la Cámara de Cuentas o intentó utilizar la Cámara de Cuentas como un activo en su proceso para poder condicionar los procedimientos jurídicos o persecuciones que iban a llevar a cabo. Esa fue una de las cosas que pasó. Posterior a eso, la inoperancia e inactividad de la Cámara de Cuentas como órgano auditor ha sido olímpica y evidentemente eso se refleja en muchas cosas como que, por ejemplo, una gran parte de las autoridades electas en las pasadas elecciones municipales no hayan ido a declarar, no hayan hecho su declaración jurada de bienes. Una de las pocas cosas que pudiéramos señalar, ¿verdad? Que es una de las condiciones y facultades de la Cámara de Cuentas. Pero bueno, ojalá que esta ley y ojalá que posterior a la variación o transición de ese pleno podamos tener un organismo que no responda a intereses particulares ni de instituciones ni de personas y que comprenda que es un órgano supra poder constitucional que sí tiene garantizada en cualquier escenario su actuación independiente. Ojalá, ojalá eso pueda ocurrir en algún momento en la República Dominicana en pro de la transparencia en nuestro país. A propósito de la aprobación de la ley 18-24, de la aprobación y promulgación de esta ley reciente, yo quiero hacer el siguiente señalamiento. Cuando la Cámara de Cuentas, el actual pleno de la Cámara de Cuentas, fue nombrado, designado, al cabo de los siete u ocho meses, este servidor, en los distintos medios y espacios donde participa, empecé a cuestionar el silencio, la poca proactividad, la poca presencia de la Cámara de Cuentas, no desde la parafernalia de la política y los medios de comunicación, sino desde la necesidad de resultados concretos. Porque esta venía como una Cámara de Cuentas que sustituiría a una Cámara de Cuentas que no funcionaba. Y el discurso político era que necesitábamos una verdadera Cámara de Cuentas y que había que buscar gente, proba, gente responsable, capacitada, sin vínculos políticos. Y que esos cinco miembros que salieron de ahí, sobre todo el presidente, Janel Ramírez, eran los que se iban a encargar de relanzar la Cámara de Cuentas. Y ese fue un discurso impulsado principalmente por el oficialismo, por el PRM, que fueron los que mayoritariamente eligieron ese pleno. A los siete u ocho meses, yo empecé a cuestionar ese supuesto relanzamiento de una Cámara de Cuentas, porque no estaba ocurriendo absolutamente nada. Nada. Y estuve más de un año de manera consistente cuestionando a la Cámara de Cuentas que habían nombrado, preguntando que dónde estaban, preguntando que dónde estaban los expedientes, preguntando que dónde estaban las auditorías, preguntando que dónde estaba el relanzamiento de esa Cámara de Cuentas. Incluso llegando al punto de que se me preguntó, se me cuestionó en algún momento, que cuál era mi interés personal con la Cámara de Cuentas, o contra esa Cámara de Cuentas. Que te nombraran tal vez. Dios me libre. ¿Ustedes saben cuál es mi interés personal? Mi interés personal es que usted no hace nada con un Ministerio Público Independiente que solamente tiene ese título para los casos de corrupción administrativa. Porque para los casos de criminalidad común, a nadie le interesa esa vaina. A nadie le interesa hablar de un Ministerio Público Independiente para los casos de homicidio en el Seibo o en Atomayor. Le interesan para los casos de corrupción administrativa. Y usted no hace nada con un Ministerio Público Independiente si usted tiene una Cámara de Cuentas infuncional e inoperante. Ese es mi interés. Usted no hace nada defendiendo la Constitución de la República si usted no defiende todas las instituciones y todas las disposiciones y los principios que están en la Constitución de la República. Y como bien señala Yuri Rodríguez, la Cámara de Cuentas es un órgano autónomo, un ente autónomo, constitucionalmente creado, diseñado y estructurado. Es un órgano constitucional. Entonces no podemos defender la Constitución y hacernos de la vista gorda cuando las instituciones que están en la Constitución no funcionan. Tampoco podemos salir a defender la honorabilidad de nadie, pero tampoco podemos salir a acusar a nadie por corrupción administrativa si no tenemos los informes del órgano de control ex post o posterior, que son los que solamente puede dar la Cámara de Cuentas, que no puede estar sustituido por una Contraloría General de la República, que es un control interno y previo. Entonces, todo eso que yo estoy diciendo son principios y banderas levantadas por cada uno de los partidos políticos mayoritarios de este país. Y ninguna de esas banderas puede ser levantada en su totalidad si no hay una Cámara de Cuentas que funcione. Y aquí ha habido un silencio cómplice de toda la clase política para dejar eso que tenemos en la Cámara de Cuentas. Una barbaridad. Esa Cámara de Cuentas es una vergüenza, es un chiste y es una barbaridad. Y a cualquier ciudadano que verdaderamente le interese la transparencia, le interese defender la Constitución, le interese luchar contra la corrupción, le interese defender la honorabilidad de algún ex funcionario o acusarlo, primero tiene que mirar hacia la Cámara de Cuentas. Y eso es un desastre. Y lo ha sido a la vista de toda la población dominicana. Y en el Congreso Nacional esa discusión se diluyó con la complicidad de todos los sectores políticos, los del oficialismo y los de la oposición. Por eso duré más de un año criticando esa Cámara de Cuentas, pero me quedé solo en la discusión. Muy pocas voces se alzaron para cuestionar todo lo que estaba pasando allí. Razones de sobra hubo para levantar el velo de esa Cámara de Cuentas, sacar a todo el mundo de ahí y nombrar una Cámara de Cuentas que funcione, pero eso no le interesa a nadie. Eso no le interesa a nadie. Qué bueno que tú señalas el punto de la oposición, sobre todo de la discusión. Aquí concluyo. Hablamos de un proyecto que fue introducido por un legislador de la Fuerza del Pueblo. Pudo haber sido introducido por San Pedro, no importa. Pero que me vengan hoy a celebrar la promulgación de una ley que tampoco va a ser aplicada por esta Cámara de Cuentas, por no referirme a las expresiones del presidente de esa entidad. Me parece una burla a la población dominicana. Pero ¿cuáles son los aspectos concretos que ustedes critican de este proyecto? Porque al menos lo que yo... Yo no estoy criticando el proyecto, José Luis. Yo no estoy criticando el proyecto. Yo estoy criticando puntualmente la posición, la postura irresponsable de las cámaras del Congreso Nacional, mayoritariamente perremeístas, en dejar esa Cámara de Cuentas y el silencio cómplice de los partidos de oposición de permitir que esa Cámara de Cuentas siga donde está. porque el mal funcionamiento y la inoperancia de la Cámara de Cuentas actual se lleva de encuentro muchas banderas levantadas por todos los partidos políticos y eso es penoso. Y eso es penoso y se los voy a criticar a todos. Empezando por el mío. Empezando por el mío porque el ejercicio de la política no se hace tapándose un ojo y dejándolo abierto. El ejercicio de la política se hace con responsabilidad y como mi lucha desde mi partido es la lucha por la Constitución yo no puedo defender la Constitución y hacerme de la vista gorda con eso que está pasando allí. Pero los que seguimos con ese tema somos cuestionados de que tenemos algún interés particular. Felicidades República Dominicana tenemos nueva ley de Cámara de Cuentas pero seguimos sin Cámara de Cuentas. Así es. Bueno. Qué bueno que al menos el proyecto podemos reconocerle algunas cosas buenas. Miren, Feli Bautista y yo en diferentes etapas he reconocido los proyectos que ha introducido Feli Bautista. Es uno de los senadores más productivos que tiene el Senado de la República Dominicana. Es un tipo que se sienta trabajando con su equipo. Es un tipo que si uno va y hace una solicitud de todos los proyectos que ha introducido y lo que finalmente han sido aprobados. O sea, es sumamente prolífico su trabajo, su carrera como legislador y es un tipo que ha demostrado que ciertamente todos los proyectos que introduce son proyectos digamos bien sustentados y este de la ley de la Cámara de Cuentas a mí me parece que no es la excepción viendo sobre todo que el proyecto se aprobó al menos en el Senado con la mayoría de los votos de los legisladores de los 32 legisladores. Hay muchas cosas interesantes que hay que ver. Por ejemplo, nosotros sabemos que una de las cosas que generaba el conflicto interno entre los miembros de la Cámara de Cuentas era el hecho de que el bufete directivo era por dos años y luego se elegía otro bufete directivo para los siguientes dos años. Ahora será por cuatro años. ¿No? Porque tú tenías de repente un bufete directivo que está en contra de los dos años que le quedan al resto de los miembros que quedan ahí. Era una de las cosas que ha, digamos, generado las situaciones que vemos ahora y que venimos viendo hace tiempo. Porque los conflictos que ustedes señalan, las cosas que a todos nos provocan vergüenza que se han dado en la Cámara de Cuentas, son cosas que vienen desde hace tiempo. Recordemos la circunstancia, la forma en la que salió el pleno anterior de la Cámara de Cuentas, que tampoco da mucho que desear. Pero sobre este proyecto yo creo que hay que verlo en detalle. Hay muchas cosas que son bastante interesantes, o sea, muy, muy interesantes. En ese sentido, yo tengo que felicitar al senador por San Juan, Félix Bautista, no solamente por este proyecto, sino por todo el trabajo que este hombre hace en materia legislativa y que sus colegas en el Senado pues hayan trabajado este proyecto y lo hayan aprobado. Yo creo que nos da un buen augurio de lo que puede venir en materia del trabajo de la Cámara de Cuentas. Bueno, nosotros vamos a una breve pausa y retornamos. Cambio y fuera. El sol en los sábados. El sol en los sábados. Gracias.